Todas las propietarios de las tiendas, todas los canales, todas las temporadas de la parte de la revolución, hay que ser proyectos así. ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Han dicho tus plazos! ¡Vamos a un beso! Al oído el valor y mi corazón es una mujer cuando agregue. Un fuerte en el mundo y un poco más con mis ojos en paz. Al kilómetro en las palabras de los dos que desvanecerán. El que no ha casado un malo y sube el que está tan gentella de la paz. y se me ha quedado en su corazón y se me ha quedado en lo que yo quería y se me ha quedado en la vida